Bueno, contanos un poquito cómo está llevando esta pretemporada, con un plantel, un promedio muy bajo, vos sos uno de ellos, con algunos referentes, algunos jugadores que están llegando, ¿cómo la van a llevar? No, la verdad que muy bien, es cierto lo que decís, que es un plantel muy joven, somos todos los jugadores muy chicos, queremos estar los referentes, que nos llevan de la mejor manera, el grupo lo ve muy mío, así que estamos llevando la mejor manera que la pretemporada. Bueno, ¿con qué expectativas ya vas encarando esto en cuanto a lo personal, teniendo en cuenta que ya se jugó un Axtoso, mañana se jugará otro y el torneo está a la vuelta de la esquina? En lo personal esta ya es mi segunda pretemporada, así que ahora ya estoy un poco más tranquilo, más maduro, y tratando de aprovechar al máximo todas las oportunidades que tenga para mostrar que quiero jugar y tengo mucho daño, y darle una mano a mi compañero, barro en lo máximo. Joaquín, ¿qué experiencia tuviste de la otra pretemporada donde el tolo te tenía en cuenta en su momento? Y bueno, tuviste la chance y después volviste a reservar. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, sí, la verdad es cierto eso, el tolo por ahí hablaba y todo eso, y tuve una sola oportunidad, pero traté de aprovecharla y después por ahí no pude mantener el nivel o seguir el ritmo, y volví a reserva, pero la verdad que el cuerpo técnico de reserva me amó mucho y la verdad que me hizo muy bien esos seis meses. Joaquín, ¿qué le dicen los jugadores más experimentados como el de Samanxi Rodríguez o Diego Mateo a los más jóvenes? No, ellos nos guían, nos marcan el camino, digamos, y la verdad que no, muy bien, nos aconsejan, nos alientan también, nos apoyan en los momentos de estos, así que no, muy bien. Joaquín, ¿para qué se imaginan que está el campeonato teniendo en cuenta que se viene reforzando bien, que van a jugar un torneo, mientras que eso no se nos están con la tensión dividida también en la Copa? No, no, nosotros siempre Newby tiene que apuntar a lo alto, es lo máximo, tenemos que estar peleando ahí hasta la última fecha, tenemos que estar con chance hasta la última fecha y siempre, el objetivo es pelear. ¿Dónde pensás que te va a utilizar Bernardi por lo que hablaste con él, por las prácticas? ¿Tú es un extremo por izquierda o media punta? ¿Cómo te definís? Sí, no, yo, sí, puedo jugar de media punta por izquierda, pero yo que juego por derecha también, lo hice mucho más años inferiores, un poco de, más de, no, por derecha, no empecé a jugar por izquierda, pero lo utilizo porque era la dos bandas, la comodidad es mío a lo mío. ¿Cómo viste el banderazo? Ayer, los hinchas salen a la puerta del hotel, hay que seguir saltando con la gente. Sí, no, la verdad que los hinchas de Newby es una locura, es impresionante lo que hacen, es un club por el club, así que, impresionante. Joaquín, ¿qué son tus referentes, los jugadores? Acá, de fuera, de cualquier lado. Bueno, mi máximo, no sé si es referente, pero mi máximo es mi especie, lo miro mucho a él y lo que hace es una locura, ese sería mi referente mío. El primer amistoso fuiste a limitar, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te pidió el técnico? No, no, me pidieron que fuimos tranquilos en el primer partido, que íbamos a ser muy duro, que, no, no, no nos damos la cabeza con las imprecisiones que íbamos a tener, así que no, muy tranquilo. ¿Y te sorprendió tras ese equipo? Sí, un poco, un poco sí, me agarro de sorpresa, pero una vez que ya está ahí, tratar de aprovechar mi oportunidad. Eh, rotaste mucho, ¿no? Por derecha, por izquierda, te moviste bastante. Sí, sí, me mueve, me abusculo a moverme en los partidos, no me quedo estacionado en un lado, me gusta montar por los dos sectores, así que eso es lo que hago. Es un plus que cuando tiene un entrenador que mira bastante las inferiores, y la verdad que sí, que ayuda mucho que el entrenador mira para abajo, porque te hace sentir que en cualquier momento te puede tocar abajo. Muchas gracias.